Amén. Amén. De decir esto el día de hoy, hoy en especial, al menos aquí, en esta congregación, se siente el ambiente muy tranquilo, muy kadosh, es decir, a veces como que estorban ciertas cosas, problemas, o sheidim, demonios, ya su jamás ya les reprenda, pero hoy se siente muy tranquilo. Pero, ¿ya lo habían notado? A ver, de ese bello grupo, levante la mano, ¿quién había notado que se siente muy kadosh, así como muy tranquilo? Pero bien alta, sí. Aleluya, de este bello grupo, amén. Y de este bello grupo, sí, como que se respira diferente, ¿sí o no? Entonces vamos a pedirle al Eterno qué es lo que está pasando, por qué es este ambiente, así tan bonito, como tan en familia, ¿no? Aleluya. Bueno, vamos a ver el punto número 11 de la restauración, el oaxacodes y la restauración, amados, porque vimos el punto número 10, y el punto número 10 es la restauración de la divinidad, y perdónenme por a veces los términos, pero hay muchos nuevecitos y no queremos ser piedra de tropiezo. El número 11 es la restauración de la intimidad con el ojim. Esto es muy importante, este punto es muy importante. La restauración de la intimidad con el ojim. Es muy importante este punto. Vamos, anoten por favor, Apocalipsis 19. Verso 7 al 9. Bueno, las bodas del Cordero. Esa es la intimidad. Recuerden que nosotros nos casamos con Yahshua porque servimos a Yahshua, porque Él es Yahweh, Él es nuestro Elohim. Entonces, vamos a suponer, a ver, véanme tantito, que un joven y una jovencita estaban comprometidos para matrimonio, pero la jovencita no se portó muy bien, etcétera, etcétera, el joven, pero es Kadosh el joven, el joven decide postergar la boda, etcétera. Bueno, eso es lo mismo que hizo Yahshua. Y entonces la intimidad se perdió porque ellos pecaron y no estamos juzgando nadie con el becerro de oro y Moshe rompió las tablas. Recordamos todo eso, ¿de acuerdo? Y entonces la boda se pospuso y entonces se recobra, gracias al Oaxacodes, la intimidad con el Elohim. Apocalipsis 19, verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle esplendor porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero una pregunta para nosotros, no contestemos, nos estamos preparando, estás preparado para la boda, dejaste todo pecado, hiciste un buen teshuva o guardas rencor, resentimiento, se te exhortó y te enojaste, se te exhortó por tu bien y te fuiste a otra congregación, se te exhortó y coqueteas con el enemigo, etcétera. No, eso no es así, su esposa se ha preparado, nos preparamos para el Eterno, aleluya. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim, es decir, el guardar los mandamientos, eso es. Y el malaj me dijo, escribe, muy dichosos los que son llamados a la cena de las bodas, esa es la intimidad. Del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. A ver, todos van a leer con gozo, enamorados de Yahshua, del verso 7 al 9. Amén. 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 Ahora, el número 12, por favor, el número 12. Estamos viendo el Oaxacodes y la restauración de todas las cosas. El número 12, el Oaxacodes... ...y la restauración vivida. La restauración vivida, es decir, que ya estamos viviendo esa. Para nosotros esto es una realidad. El Oaxacodes y la restauración vivida, o sea, estamos viviendo esos días. ¡Aleluya! Somos privilegiados. Imagínate que hubiéramos nacido en el año 1500, 1600, 1700 o en el año 800. Después de Yahshua. Ninguna restauración estaba profetizada para ese tiempo, pero sí para el tiempo que nos tocó vivir. Algunos ya mayor de edad, otros jóvenes maduros, otros jovencitos, otros niños y otros los bebecitos chiquitos y otros los que están por nacer. Bendito es el Abacados. Ahora, el Oaxacodes y la restauración vivida. Entonces, a ver, vamos a Joel, por favor, anoten Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Bueno, es que el Oaxacodes se derramó en, 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 está escrito en Hechos capítulo 2, pero después de esa época, como la gente se apartó totalmente y Roma invadió todo, entonces ya no hubo más derramamiento del Oaxacodes. Ahora, entendamos esto, tú vas a estudiar el profeta Joel, ¿de acuerdo? Está en la página gozoipaz.mx. Ahora, hubo derramamiento del Oaxacodes en la época de los Shaleahim, pero después ya no, ¿por qué? Unos, unas décadas después se siguió derramando el Oaxacodes, pero después el diablo, desgraciadamente, y a su comisión le reprenda, opacó todo en el sentido de que ya no hubo derramamiento, más derramamiento. Esto, hasta ahora, está habiendo otra vez derramamiento del Oaxacodes. ¿Cómo sabemos eso? Tú y yo estamos acá, tú estás conectado, guardando el Shabbat, tienes tu Talit, tienes tu Mitpahat, estás guardando el Shabbat como tal, entonces, ¿cuándo nos imaginamos que en 1700 hubiera esta obra? No, no me refiero a gozoipaz específicamente, a la obra del Oaxacodes, restaurando las almas. Dice el verso 28, y después de esto derramaré mi Ruaj sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Ruaj en aquellos días. A ver, todos 28 y 29, omeim. Ahora, ciertamente, a ver, analicemos con lupa hebrea, con lupa hebrea. ¿Esta profecía fue para la época de los Shaleahim o para esta? Para esta. ¿Por qué? Dice lo siguiente en el verso 30, y daré prodigios en el cielo, las lunas rojas. ¡Aleluya! O sea, no es para la época de los Shaleahim, teníamos que brincar de gusto, de gozo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. En esta época, no en la época de los Shaleahim. Bendito es el abacazos, el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. Ahí estamos. Antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. ¡Aleluya! Entonces, esta profecía de la restauración vivida es para nosotros. Esta, esta, esta profecía. Aunque realmente el Ruaj en los Shaleahim se derramó, sí, lo sabemos. Pero fíjate cómo dice el 32, si todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. Entonces, hablando ya de lo último. Porque en el monte de Sion y en Yerushalayim habrá salvación. Eso va a ser solamente hasta que venga Yahshua. Entonces, estamos ya en estos días. Como ha dicho Yahweh, entre el remanente al cual él habrá llamado. El remanente es ahora, no hace dos mil años. Bendito es el abacadosh. O sea, siempre ha tenido un remanente. Quiero que quede claro eso. Pero si tú ves todo el contexto, se está refiriendo a esta restauración. Por eso es el Ruaj a Códice y la restauración vivida. ¿La restauración qué? Porque tú estás viviendo la restauración. ¡Aleluya! Tú comes kosher. Tú tienes ya preparada tu cena de Shabbat. Tú tienes ya, tenías lista tu vestimenta, planchado tu talid, etcétera. Todo es precioso estar en esta época. Bendito es el abacadosh. Entonces, solamente el Ruaj a Códice puede poner en una persona, guarda el Shabbat. Come kosher. Deja de comer inmundo. Hace esto. Hace lo todo. Solamente el Ruaj a Códice. Un hombre, no. No. Ningún roe. Yo me incluyo. Ningún rabino. Nadie puede hacer que otro guarde la Torah. Solamente el Ruaj a Códice. Aleluya. O sea, que conozcan de la Torah por ti, por ti, por ti, por mí. Aleluya. Pero es la cabo totales para el Eterno. ¿Omen? Si es que a veces se escucha uno comentarios y tú lo sabes. Eso de decir, gracias a mí, dicen algunos, esta gente está estudiando Torah. Gracias a mí, no. El Ruaj a Códice. El Ruaj a Códice. Que nunca se nos olvide eso. ¿De acuerdo? Número 13. El significado de la restauración. Tiene que haber un significado de la restauración. Tiene que haber un significado de la restauración. Vamos, por favor, a Yohanan, a Juan. Yohanan. Y nos da mucho gusto, y lo digo con humildad, con mucho gozo, entre los hermanos aquí, Kadoshín, Kadoshod y allá también, que Casa de Judá estás estudiando el Brijadashaya. Bendito es el abacadur y el Eterno sabe que no estoy mintiendo ni inventando cosas para sentirnos los grandes. No. Dije hace ratito, le acabo de disparar Eterno. ¿Por qué digo esto? Porque el único libro en hebreo es Mateo, Matiyahu. Los demás están en griego y fueron traducidos ya al español. Bueno, pero en sí, tú que estás ayudando en el ministerio en general, que el Eterno te está usando para hablarle a Casa de Judá, cuando regales los audios del Brijadashaya, el primero que debes regalar es el de Yohanan a Casa de Judá. Después de Yohanan, porque ahí explico cuántas fiestas de Pesach pasó Yahshua aquí en la tierra. Si recuerdan eso, y lo vamos a volver a repasar, sería bonito. O sea, cuántos pesa, por qué dijo esto, por qué dijo el otro. Entonces, el primer audio que deben de regalar a los amados alguien de Casa de Judá es el de Yohanan. El segundo audio que está siendo más visto y más escuchado por Casa de Judá para Cabo del Eterno es Apocalipsis, Hizgalud. Porque a ellos les interesa saber qué es lo que viene. Ellos saben que ya la angustia de Jacob está por comenzar. De hecho, ya inició. Mira, que estén atropellando así a nuestros amados Zaguín de Casa de Judá. Y recuerda tú que, si recuerdas, se grabó aquí el tema de la bestia y la bestia y la… a ver, se me ahí. El sistema global, porque aparte es la estación espacial. Y entonces, ahí explico que ahí está la misma bestia, ya está despertando, vamos, para que alguien agarre su carro y atropelle a una familia completa, solamente un endemoniado. Pero, ¿sabes? A ellos les dicen que su Dios los va a esperar, a aquellos que se inmolen o que hagan eso, los va a esperar su Dios con 72 vírgenes. Qué sorpresa cuando amanecen en el infierno, ¿no? Cuando despiertan. Bueno, entonces, ¿tienen Yohanan 10.10? Yohanan, vamos para allá, por favor. Entonces, el significado de la restauración para el individuo, o sea, una cosa individual, pero también para grupo, debe de haber un significado de la restauración. Entonces, leemos en Yohanan 10.10, Es, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, ¿todos el 10 o men? Ahora, este es el significado de la restauración en lo individual y en grupo, pero si quieres ponerle primero en lo individual. Es el significado de la restauración en lo individual, en lo individual, ¿de acuerdo? Aleluya, en lo individual, eso en lo individual. Ahora, ¿por qué? Todos estábamos destinados al infierno. La paga del pecado es la muerte. Entonces, pecábamos y bueno, desgraciadamente, el diablo hurtó, mató y destruyó muchas cosas. Pero viene Yashua y nos da vida y eso es restauración. Y no nada más vida, sino vida en abundancia y eso es restauración. En lo individual y como grupo. Explico esto. A ti en lo personal te cambió la vida. A ti, a ti, a ti y a mí nos cambió la vida. Yashua, Hamashia y su bendita Torah. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Tanaj. Vino Yashua, nos restauró, tenemos vida, nos cambió, nos cambió la vida en lo individual. Pero no nada más en lo individual, como familia nos cambió la vida. Para los que tienen la dicha de que su esposa o su esposo y sus hijos estén estudiando Torah en esta quejilá o en otra quejilá, que no hagan negocio y etcétera, etcétera. Ya lo sabes. Es una dicha porque nos cambia la vida, no solamente en lo individual, sino en lo familiar. Entonces, la restauración llega a la familia. Ahora, ya no hay azotones de puerta, ya hay bendición. En lugar de llegar a comer como cerdos, oramos por los alimentos. Amén. Bendito es el abacados. Número catorce. Significado de la restauración para la quejilá. Significado de la restauración para la quejilá. Tiene que haber un significado. Tiene que haber un significado de la restauración para la quejilá. Entonces, en lo individual y en la familia. Ahora, para la quejilá. ¿Sí? Juan 10.10, digamos, Yohanan 10.10 sería individual y para la familia. Pero ahora vamos a ver para la quejilá. Yohanan 13, Juan 13, versos 34 y 35. Yohanan 13, versos 34 y 35. Pues aquí ya está hablando Yahshua HaMashiach, bendito Elohim, de un grupo más grande que una familia, como tal de papá, mamá e hijos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. A ver, 2.34-35. Omey Najim. Ahora, yo recuerdo en la universidad, a veces hay comedores, comedores grandes. O en los hospitales, en los hospitales también. Entonces, cuando hacíamos guardias, hablando de los hospitales, cuando hacíamos guardia, decíamos, bueno, ya te encargo este enfermo, ya lo vi, ahorita voy a comer. Se traspasaba uno, etcétera. Pero llegaba uno al comedor y había la clásica charolita para pasar y servirse, etcétera, o que le sirvieran a uno. Y hay mesas y entonces no había inconveniente en sentarse en frente de otro médico de otra área del hospital. Y entonces, ya llegaba yo con mi charola, etcétera, mi bebida. Y, doctor, ¿cuál es su nombre? No, pues fulano de tal. ¿Y qué especialidad tiene? ¿O dónde está usted? No, pues aquí estoy en el quinto piso. Y entonces, empezar a comer. Que eso sucediera en una quejila, sería fabuloso. Pero, desgraciadamente, a ver, véanme todos acá y allá. Estamos en la restauración, estamos hablando de la restauración. Desgraciadamente, a veces, en las quejilot no es así, como en un hospital. Qué terrible. No, no me siento con ese porque hizo la shonjara de mí. No, me ve feo, me ve así. Y en los hospitales casi no se ve eso. Sí, hay problemas. Yo platicaba ayer con un buen aj, decía yo, lo más difícil son las relaciones humanas. Es lo más difícil, pero aquí dice en la Tanaj, no son relaciones humanas, somos ajín en Yashua. Y entonces dice que nos soportemos los unos a los otros, soportados los unos a los otros. Lógico, no quiere decir que alguien que esté en pecado lo soportemos, ¿verdad? No. Pero hay ciertas cosas, a veces no sabemos si un aj. Hace ratito estuve hablando con varios ajín antes de entrar al Shabbat. Yo, Roe, esta semana pasé muchas luchas. Roe y yo pasé. Y son todos los que pasaron ahorita, son Kadoshim y Kadoshot. Y pasaron problemas. Entonces, si no nos acercamos ahí, si no platicamos, etcétera, pues a lo mejor te vio medio mal o medio feo, pero porque trae un dolor en el alma o en el cuerpo y tú no sabes. Entonces, no etiquetemos que todos son pecadores. Yo lo he dicho, aquí hay muchos Kadoshim y Kadoshot y allá también. Hay trigo y cizaña, trigo y cizaña, eso lo sabemos, pero sí hay Kadoshim. Hay gente que ama la Torah. ¡Aleluya! Desde viejecitos hasta nuestros niños, que se saben el Shema Israel en hebreo. Entonces, a ver, eso sería hermoso. Y luego, con ello el ejemplo de las universidades, igual. Y entonces, a comer, etcétera, y no había ningún problema. No debe de haber eso en una Kehila. Vamos a pedirle perdón todos aquí y allá al Eterno y nos vamos a llevar mejor como ajín. Y no causarnos daño, no causarnos daño, etcétera. No causarnos daño. ¿De acuerdo? Ahora, hace un momentito antes de entrar al aire con ustedes, amados ajín, que se conectan a través de internet, estaba yo orando con la amada Kehila local, porque hay mucha violencia, se está desatando la violencia más feo en todos lados, no nada más acá en Tehuacán, en todos lados. Entonces, tenemos que orar por todos y hacerlo de veras con amor, de una manera pura, con amor, desinteresado, bien hecho. Ayunar por los amados ajín, desde los más viejecitos hasta los más niñitos. Orar de veras. Y esto de la maldad va a ir aumentando. Entonces, ¿hasta cuándo se acabará el asedio a Yerushalayim? Tiene que haber un límite, porque el Eterno tiene límites en cuanto su, no en cuanto su poder, eso ya lo ministramos en los atributos, y que todavía faltan atributos por ver. Pero, ¿hasta cuándo acabará el asedio a Yerushalayim? Ese problema que hay en Yerushalayim. ¿Hasta cuándo el ataque a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, por ser israelitas? Por comer kosher, por usar la kippa, por la barba, por la mitpajah, para la sahayot. ¿Hasta cuándo se va a acabar eso? Vamos al Salmo 102. Y ahí tenemos la respuesta. El Eterno se levantará, y él tendrá Rahem de Etzion, de Yerushalayim, y entonces él tocará a Ixofar y se va a acabar todo eso. ¡Aleluya! Viene el Libertador, viene Yahshua HaMashiach. Salmo 102, verso 13. Esta es una consolación. Estamos hablando del Raja Códice, el Raja Códice es consolador. Entonces, tú que estás afligido, que has pasado tribulaciones, que te critican, etcétera, etcétera, hay un límite, y eso ya viene pronto. Nada más perseveremos, Rahim. ¿De acuerdo? Tienen el Salmo 102, verso 13. Yo lo leo. Te levantarás y tendrás Rahem de Etzion, porque es tiempo de tener Rahem de ella, porque el plazo ha llegado. ¡Aleluya! A ver todos, ¡Omén! Y cuando llegará el plazo, es decir, que el plazo se va a cumplir dentro de poco, dentro de poco se cumplirá el plazo. Pero, estamos a un par de años, estamos a un par de años. Miren, hay muchas preguntas y me han dicho sobre los jubileos. Bueno, yo volví a repasar otra vez los jubileos y con Casa de Judá, etcétera, etcétera. Ahora, todo apunta que el último jubileo bien contadito desde Abraham, etcétera, todo bien contadito, pues, fue el último en 1967. Y ya lo explicaba yo en ese audio, fue la guerra de los seis días. Por algo fue la guerra de los seis días. Entonces, este último jubileo terminaría en 2017, 2018 no más. Ahora, están apareciendo en Internet información de nuevos cuentos de jubileos, pero son hechos por cristianos. Si no guardan ni el Shabbat, y ellos dicen, bueno, consideramos que será para el 2029. Entonces, ¿cuántos años faltarían? Como 15 años, ¿no? Más o menos, si fuera para el 2029. ¿Tú crees que este planeta va a aguantar los 15 años más de maldad como está? Etcétera, ¿tanta maldad, tanto mal que hay? No, no, yo creo, sin embargo, que estamos en lo correcto. Probablemente haya un error, etcétera, de uno o dos años, pero no creo que más. Veamos las señales, las lunas rojas, ya están. Y eso no falla, ¡aleluya! Entonces, por favor, perseveren. Muchos como que están cayendo en desánimo y dicen, como bien dice Kefas en su carta, es tardanza la venida de Yahshua, ¿no? ¿Qué? ¿Por eso te vas a volver al mundo, al pecado, a Roma, a Egipto? ¿Por eso vas a volver a hacer pecado sexual y demás? ¿O blasfemias, etcétera? ¿Difamar, tracalerías? ¿Por eso vas a hacer eso? No, aún faltarán 50 años, otro jubileo, nos guardamos para Yahshua. ¡Aleluya! Bueno, hasta aquí el tema de la restauración. Espero que tú realmente estés restaurado en todo, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, que tengas shalom. Hasta aquí dejo el tema de la restauración. Que el eterno te bendiga y te guarde. Shalom, no bravo. ¡Gracias! ¡Gracias!